Hola a todos, estamos acá en el parque principal de Calacap, venimos a visitar un sitio que nos han recomendado muchísimo. Este sitio es diferente a todos y es Simón Simón. Simón Simón es un lugar con una decoración única, con unos espacios espectaculares y que ofrece restaurante, café y bar. Así que los invitamos a conocerlo, vamos. Estamos ya dentro de Simón Simón, donde encontramos un estilo muy colonial. Combinado con un estilo también retro. Hay unos espacios donde encontramos como este corredor que es completamente antiguo, pero también encontramos espacios como de los 80, los 70, cuadros y demás, muy retro. Estuvieron pendientes de cada uno de los detalles para que ustedes se sintieran muy cómodos, en un ambiente totalmente diferente. Aquí puedes encontrar todo tipo de ambiente, familiar, juvenil, romántico. Y eso pasa porque no solo se ofrece el servicio de bar, uno puede venir acá a almorzar al mediodía, disfrutar de un café en la tarde o un buen licor en la noche. Nos encontramos ya con Luis, él es el propietario de Simón Simón. ¿Qué hace diferente a Simón Simón? Buscamos un restaurante gourmet, adicional somos un café, bar, entonces integramos los tres servicios, restaurante, café y bar. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros prestamos un servicio de 12 a 3 de la tarde, donde brindamos unos platos exquisitos gourmet. Después de las 3, 2, 3 de la tarde, el establecimiento se convierte en café. Cerca de las 6 de la tarde ya la iluminación cambia, el sonido cambia y el tipo de ambientación, de música cambia y nos convertimos en un bar. Nuestro otro aliado es Monterreal, una crema de café y crema de whisky, con el cual también trabajamos y también son quindianos, y por lo cual también puedo dar toda garantía de que son productos muy buenos. ¡Gracias!